¿Qué pasa? Están lloviendo piedras del cielo en Rumihuasi, un barrio en la localidad de La Calera, y no son piedras de las tormentas, son estas piedras, lagartos. Mirá el tamaño, en comparación a mi mano, el tamaño de estas piedras. Terribles. ¿De dónde están lloviendo los lagartos? De una cantera que funciona allí hace muchísimos años. Víctor es vecino, Víctor cansado de realizar reclamos, la verdad que no lo están pasando bien, no solamente por esta lluvia, no sé, ya no son piedras, son pedazos de montaña, pero son grandísimas, sino que también el problema en la salud de los niños por el volvillo de la cantera, la rajadura de las casas, y obviamente con esto no puede estar ni en el patio. No, no se puede, no se puede vivir así, es muy peligroso. Dámela, ahí está. La verdad que es un problema que tenemos hace mucho tiempo, todos los vecinos de Rumihuasi, y también de Dumesnil, porque también les atañe a ellos, el problema del polvillo y el problema de las explosiones, rajadura de casas, rotura de vidrios, bueno, la propiedad de cada uno, ¿no es cierto? Hemos hecho el año pasado la denuncia pertinente en minería provincial, ahí en la... ¿cómo es? ¿en minería? Bueno, se hacen controles, cuando se vino a hacer el control, obviamente, cuando se hizo la denuncia y todo el barujo, la policía minera hizo los... o sea, fue al lugar, y ahí sí ponen la sirena, y las explosiones no fueron tan fuertes. O sea, cuando hay... Cuando hay más controlado, cuando hay control, valga la redundancia. Exactamente. Cuando hay control, digamos que las explosiones no se sienten tanto, porque cuando hay una explosión, la casa parece un temblor. Parece un temblor, o sea, se mueve toda la casa, y bueno, por eso son las rajaduras y todo eso. Bueno, últimamente, esto es a cualquier horario, porque la cantera está abierta de las cuatro y pico de la mañana, hasta que se hace de noche, a veces a las 24 horas. Más allá del ruido de las máquinas y todo eso, que permanentemente están haciendo ruido, el polvillo también es algo que es muy peligroso, sobre todo para los niños, ¿no? Y la gente mayor. El dispensario de humedadino lo que más atiende son esos problemas, poner el respiratorio, irritación en la piel, en los ojos, bueno. La cuestión sería que cuando hay un control por parte de minería, dentro de todo está controlado. Cuando no lo hay, pasan estas cosas. Pasan estas cosas, sí. Ayer a la mañana, tipo 11 de la mañana, hubo una voladura muy grande, un ruido muy fuerte. Finalmente, nosotros salimos afuera porque pensábamos que se caía la montaña, porque fue tal cual, y cayó una lluvia de piedras, ¿no? Solamente en mi casa, sino en todos los vecinos del barrio, y del otro lado del frente de la montaña. O sea que ha sido una explosión fuera de control, o no sé qué pasó. La cuestión de que se hizo presente gente de minería, y se hizo presente una persona, no me acuerdo el nombre de este momento, creo que era Paulo, de la cantera Dumesnil. Diciéndonos que, bueno, que el próximo sábado, a las 9 de la mañana, se quería juntar con los vecinos para que le contáramos todo lo que pasaba, para ver si tomaba cartas del asunto. La rajadura de las casas, los controles médicos, la rotura de los vidrios, ¿quién las pagan? No, nadie. Nosotros. Pero qué barrio. Nosotros. Y es un barrio que es, este, es un barrio común, digamos, ¿no? De clase media, que se me baja. Este, y bueno, la verdad que cuesta mucho. Nosotros personalmente, yo con mi esposa hemos hecho nuestra casa. Y toda la gente ahí, gente trabajadora, y gente que hace su casa, ¿no? Víctor. Entonces, por ahí, sí. Sí, buen día, ¿qué tal? Estamos asombrados, ¿no? Pero, ¿por qué no nos ubicás más o menos bien? Y decinos a qué distancia están ustedes las casas de la cantera para que semejantes piedras caigan. Hay una piedra de esa, te pega en la cabeza y te mata. Es un peligro. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué tal, Lagarto? Buenos días. Buenos días a todos ahí. Hola. Bueno, la verdad que nosotros estamos aproximadamente, antes estaba más lejos la cantera. Lo que pasa es que la cantera se ha venido cada vez más. Ajá. Y las casas ahora estarán a unos 200 metros, 300 metros de la cantera. Muy cerca. Sí, sí. Hay alguna, la parte de Dume, es Nil, están al pie de la cantera, o sea, están debajo. La cantera está arriba y abajo está el barrio. ¡No! Entonces, bueno, no se puede. La gente de ahí ya no puede vivir más. Te digo, o sea, no son solo los techos. Bueno, ayer han caído piedras en algunas casas, han roto también puertas y etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es muy peligroso y gracias a Dios que fue ayer a la mañana que la mayoría de los pibes están en el colegio, porque si no, los chicos ahí en el barrio juegan en los patios, en la calle, en la plaza. Y geográficamente, geográficamente, esto está entre Saldán y La Calera. Ah, sí, sí, sí. Para un carro más o menos. Sí, 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 Dumez Nil. Allí es donde está Dumez Nil, exactamente. Ahora, ¿se pueden hacer explosiones controladas, digamos? Debieran hacerse, obviamente, pero ahora se pueden hacer porque, claro, las canteras se van extendiendo, van comiendo montaña, van comiendo montaña y llegan a las partes urbanas, pero yo no sé si debiera existir una prohibición o alguna forma de controlar esas explosiones. Claro, bueno, justamente eso es lo que nosotros estamos pidiendo para salvaguardar la vida nuestra y de los chicos y de los grandes y de todos, porque no se puede así, más allá de, o sea, obviamente, el polvillo y todo eso, ¿no?, que te explicaba antes. Pero la cantera cada vez se ha venido más, se ha venido más, aparte la depredación ecológica también es terrible. O sea, antes, te digo, hace 10 años se veían montañas en Dumez Nil, ahora no hay ninguna, es toda una desolación. O sea, nosotros no es que no queremos que la gente trabaje, porque entendemos que la empresa tiene empleados y todo eso, pero que lo hagan de forma controlada, de forma medida, como debe ser, ¿no es cierto? O sea, que se tomen cartas del asunto seriamente, porque si no es, claro, cuando hay control, es como todo, cuando hay control, todo anda en derechito, pero cuando no hay control, pasan estas cosas como la de abajo. Ahora, Víctor, ustedes están en una zona, digamos, legalmente urbanizada, ¿no? No están ahí usurpando y... No, 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 está todo, está todo, las casas que están ahí están legalmente, es más, hay casas que hace más de 100 años, hay casas que hace 200 años que vive ahí. Mirá vos. Este, hay casas que tienen 80, 90, 100 años, hay familias que viven de antaño ahí, o sea, la calle Juan Minetti, hay tendío eléctrico, hay agua potable, o sea... ¿Cuál vino la cantera? La cantera estaba un poco antes, pero mucho más hacia ahí, por ubicarte más al sur, digamos. No, pero digo en tiempo, el tiempo productivo desde que trabaja la cantera ahí. Ah, sí, sí, rapidísimo, o sea, se vino de los últimos cuatro años, más o menos, empezó a avanzar muchísimo para el lado del barrio, también avanzaron para el otro lado, ¿no? Claro, la... Y bueno, no sé... La empresa Minetti ha tenido una característica, porque tenía canteras allí, también en la zona de Río Ceballos, Villallende, en todos lados, y obviamente, si la calle se llama Juan Minetti es precisamente vinculada a los creadores y los dueños originales de la cantera, ¿no? Claro, sí, como el colegio y todas las cosas que hay, son Juan Minetti y todo, o sea... Claro. Pero, bueno, esta situación no da para más, porque ahora pasó esto. Lo que nosotros no queremos es que pase lo mismo de siempre, que se llegue a un acuerdo, que hagan las cosas bien, que... Ah, porque las explosiones no ponen al... O sea, supuestamente, tiene que haber una sirena antes de caer la explosión. Claro. Como para alertar a todos. Bueno, no hay sirena, no existe. O sea, vos estás lo más bien y sentís que la casa se te empieza a mover. Bueno, y ayer, que lo de la calle de la piedra. O sea, no se puede. Sí, sí. Directamente no se puede. Y los daños que están sufriendo, no solamente por las piedras, sino por las explosiones, la casa se parte, los vidrios, y absolutamente, como decía recién Víctor, no lo paga nadie. No lo paga nadie. Bueno, pero es un lugar muy bien. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ojalá, ojalá que puedan solucionar el problema. En realidad se trata de una cuestión de control. Tiene que ir ahí, ¿será eso órbita de ambiente? Sí, seguramente. Seguramente, o minería. Ambiente y minería. Ambiente y minería, la verdad. La policía minera es la que controla y hace estos controles. Entonces nosotros pedimos, por favor, que, bueno, el sábado a las 9 de la mañana, nos vamos a juntar los vecinos con la gente, un representante de la cantera de... De la cantera, claro. La cantera de Umesnil. Umesnil. Umesnil Sociedad Anónima, así se llama. Y, bueno, pedimos que se hagan presentes las autoridades, como para ver, de llegar a un acuerdo y que esto se haga como tiene que hacer. Nosotros no queremos que no trabajen. Claro, claro. Queremos que trabajen, pero que lo hagan de forma reglamentaria, exactamente. Bueno, gracias, Víctor. Muy amable, ¿eh? Bueno, no, por favor, muchas gracias, Alberto. No, por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, tal vez. Gracias, Carolina. Ahora te digo, Laguys, igual si, por más que lo controlen, las vibraciones van a seguir ocurriendo y pueden seguir rompiéndose las casas. Mirá, esta es la cantera de Umesnil y acá está, acá, esta es la cantera. Y esta es toda la parte poblada, está muy cerca. Está muy cerca. ¿Por qué comercializaron esa zona? Esta es acá la parte donde pasa la calle Minetti. Entonces están muy cerca de la cantera. Claro. Entonces cae para acá y cae para acá. Claro, esto que es el río. Eso es el río. Es el río y el dique de Malpaso de Umesnil. Eso porque hace un montón de años se permitió esa urbanización. Y el trabajo de esa cantera sin planificar. Sin planificar. Sí, como todo, ¿por qué comercializaron? La Sierra Chica es como un denominador de no planificación muchas veces. La cantera va avanzando. Yo recuerdo la de Río Ceballos cuando yo era chico, se escuchaba la sirena y después venían las explosiones. Creo que está abandonada ahora la cantera que está en el camino que une un quillo con Río Ceballos. Ahí en una curva donde estaba el natatorio Arcoiris, había una cantera. Y había sirena. Había sirena y después venían las 3, 4, 5 explosiones, pero nunca hubo, nunca pasó nada. Y ahora me parece que la abandonaron. Ahí está una camino pan de azúcar en Villa Allende, está cerca del basural. Sirena, no se escuchó. Sí, por ahí explosiones, pero bueno, no está tan poblado, tan cerca, pero se están comiendo también toda la montaña. Este es un problema para la policía minera, como dice Víctor, y también para el ambiente. Para el ambiente. A mí me dice por la policía, porque dicen el polvillo, todo lo que la gente está tirando, toda la gente, claro. Bueno.